Internacional México, candidatos presidenciales firman compromiso por la paz de la Iglesia Católica. Este lunes 11 de marzo los candidatos a la presidencia de México se reunieron en la capital del país para firmar el Compromiso Nacional por la Paz, una iniciativa propuesta por la Iglesia Católica para abordar la creciente violencia en la nación. Esta iniciativa surge como parte del Diálogo Nacional por la Paz, que se llevó a cabo en septiembre de 2023, organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México. Fueron los signatarios de este compromiso Jorge Álvarez Maynez, que se postula por Movimiento Ciudadano, Xochitl Galvez, del opositor partido Acción Nacional, PAN, y candidata de la Alianza Electoral Frente Amplio por México, y Claudia Sheinbaum, miembro del gobernante partido Morena, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y que encabeza la coalición de izquierda Juntos Hacemos Historia. Este acto ocurrió en el marco de las elecciones presidenciales del 2 de junio, en las que los mexicanos elegirán al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, a los nuevos diputados y senadores federales, así como a los gobernadores de nueve estados y a los miembros de congresos locales y presidentes municipales. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, INE, este proceso electoral es el más grande que ha tenido México.